Sí, lo que uno va estimando y de acuerdo a cómo se va comportando el gobierno, digo, con esta falta de convocatoria, al 30 hoy de enero, si bien mediáticamente se había anunciado una convocatoria en la segunda quincena, hoy estamos sin ningún tipo de llamado, sin ningún tipo de convocatoria, estamos como en diciembre, aún peor en términos salariales. Nosotros veníamos exigiendo al gobierno de la provincia que nos recibiera, porque había puntos de agenda, temas pendientes que había que solucionar, disipar para comenzar una discusión salarial 2014, no fuimos recibidos, no fuimos escuchados, no hay soluciones, todavía hay muchos docentes, si bien son menos, pero existen, no tiene que haber ni un docente que no esté cobrando correctamente su salario, y bueno, comenzar la discusión de la recuperación salarial, el incremento salarial 2014, sobre todo cuando nuestra negociación es tan compleja y complicada, por las variables que tiene nuestro salario, nosotros vamos por el tema de recuperar, pero de manera importante el salario básico, que es el salario real que impacta en toda la escala, en toda la carrera, llega a los jubilados y demás. ¿En ese de cuánto estamos hablando, recordemos? Hoy recordemos que el básico del docente maestro de grado es de 1.812 pesos, con unos centavos, y el salario de bolsillo inicial de 3.600 pesos. Por lo tanto, bueno, tenemos que abordar ahí fuertemente para que despegue el salario y conforme un salario realmente de calidad. Después de ver ese impacto, el incremento. Hoy un incremento en términos porcentuales, que por ahí uno le genera dudas, porque, digo, vos hoy hablás de un porcentaje y dentro de 20 días puede estar desfasado. Por lo tanto, paralelamente la FEB, desde enero, comenzó a plantear esta necesidad de que se registre, conste allí en el acuerdo, una cláusula de revisión, que permita que si este comportamiento inflacionario y en términos generales la economía y demás sigue en este sentido, esperemos que no, se permita cuando nuestros bolsillos así lo reclamen, abrir y comenzar una nueva negociación. Todavía, como ya te digo, no hemos tenido ninguna convocatoria. Si nosotros también reclamamos al Gobierno Nacional que comience de manera urgente la negociación a nivel nacional, porque es la que marca el piso sobre el cual después las jurisdicciones tenemos que empezar a discutir, más allá de que en algunas jurisdicciones piso y techo. Pero eso tiene que darse una discusión ya de manera urgente y obviamente a nivel nacional, que es la que marca el piso. Por eso, digo, tiene que haber un esmero y enfáticamente proponer una equiparación que dé cuenta de la pérdida de poder adquisitivo, además de seguir planteando el tema de eliminar el impuesto al trabajo, la cuarta categoría de impuesto a las ganancias para todos los trabajadores, y el tema de la universalización de las asignaciones familiares. Ahora, frente a este silencio que ustedes están manifestando por parte de las gestiones, tanto nacional y provincial, ¿se está discutiendo realmente la posibilidad de un no inicio, de un paro? Mirá, hoy lo que estamos discutiendo y estamos bregando para comenzar a discutir y que nuestro salario realmente se recomponga y logremos recuperar el poder de compra que va avanzando sobre nuestros salarios. Con respecto al nivel de conflictividad, digo, los gobiernos no han hecho todo el esfuerzo para seguir abonando y condimentando un clima que de cara a cómo está la situación ya se avecina como de altísima conflictividad. Gracias por ver el video.